bueno señores nosotros estamos muy contentos de recibir hoy aquí a una destacada investigadora y escritora dominicana luchadora constante por los derechos y por la dignidad de la mujer dominicana y que se ha encargado a su trabajo como escritora ha sido concomitante con una labor importante para rescatar memorias obras y aportes de las mujeres dominicanas de nuestra historia para traerlas aquí a la palestra donde su labor sea reconocida y donde todos podamos de alguna manera vernos en su espejo para hacer los cambios necesarios en nuestra sociedad hoy recibimos aquí a Ilonka Nacidit Perdomo una verdadera maestra de la cultura dominicana Maribel te agradezco esa manera tan elegante en que me has presentado pero tus elogios son desbordantes primero no me considero una maestra sino una mujer en construcción que trata de continuar construyéndose a través de una prisma de valores y segundo que lo que aspiro es a ser ciudadana ciudadana en el reconocimiento de lo que es la ideología las doctrinas los elementos que constituyen la identidad de una persona cuando tiene un arraigo en una nación en un pueblo en un conglomerado mi deseo es llegar a ser ciudadana porque ciudadana no es porque haya una normativa de carácter constitucional que te dé esa prerrogativa sino que es el modo vivendi y como tú llevas en tu vida una actitud de hacer como dirían los grandes hombres grandes mujeres de fe en el porvenir de lo que tú puedes entregar a tu nación a tu país o a esa simbología abstracta que se denomina patria esa es mi aspiración seguir construyéndome como mujer y lograr ser ciudadana empiezo con con una primera pregunta y en esa construcción de la ciudadanía que hoy disfrutamos hay nombres importantes y me gustaría que tú dijeras a cuáles son esos nombres que no podemos soslayar si tomamos de manera retrospectiva cuál ha sido la participación de la mujer dominicana en la vida pública hay que separar primero lo que son los anhelos y los ideales de las acciones en sí tú puedes tener anhelos ideales sueños pero si no lo concretizas y no lo lleva a la acción se quedan en la nebulosa de lo atemporal y lo atemporal no existe sino lo temporal lo que se concretiza y si hay un nombre que tiene una dimensión una categoría universal que es parte ya de nuestro imaginario es el nombre de abigail mejía entre otras mujeres de principios del siglo 20 que tuvieron como norte y sur construirse a sí misma como parte del estado dominicano porque al estar excluidas las mujeres de los principios de la ilustración francesa como sujeto o como dicen otras como sujeta de derecho al no existir había primero que crear una conciencia entre las mismas mujeres de que era necesario pasar de la habitación a la sala de la sala al balcón y del balcón a la calle y dejar las ventanas porque las mujeres del siglo 19 fueron mujeres de habitación de sala de ventana y de balcón y las mujeres del siglo 20 fueron las mujeres que salieron a lo que se llama marquesina por eso hay una tradición por ejemplo en la república dominicana de decir que las mujeres de baní de baní perdón son extremadamente bellas porque en el siglo 19 todas dejaban ver su cautivante fija solamente en la ventana y a la calle solamente participaban las mujeres que tenían vida pública pero si era una vida pública en compañía de su esposo de su marido de su padre de su hermano las mujeres tenían restricciones en la vida pública estaba la educación estaba el servicio que tú pudieras hacer en el estado pero no habías accedido a lo que era la función pública y cuando se accede a la función pública y tú tienes la categoría de ciudadana y pasa al plano de lo político de elegir y ser elegida ya tú eres una ciudadana era una mujer pública anteriormente tú era la hija de la esposa de la hermana de aún cuando existían casos excepcionales en que las mujeres si te estaban tenían derecho a testar y muchas mujeres ejercían el comercio pero en el código civil ni en el código comercial ni en otros códigos se expresaba en letra solamente era una praxis de muchas mujeres que ejercieron el negocio en el siglo 19 y testaron aún cuando escucho personas que dicen que las mujeres no podían testar claro que lo hacía en el caso de la el pasado 16 de mayo estuve en una una eucaristía precisamente conmemorando el día de las sufragistas me encantaría que usted nos hablara de esa a esas personas que nos están escuchando sobre la historia del sufragio femenino en república dominicana cuáles fueron esos pasos que nos llevó a que las mujeres finalmente pudiesen tener la oportunidad y el derecho de votar nosotros tenemos que categorizar primero que el sufragismo es una acción social que se conoce de fines del siglo 18 como la necesidad de que la mujer se integre a la vida política a la vida política y a lo que es el aparato del estado como tal y aquí en república dominicana el sufragismo como tal se inicia a principios del siglo 20 hay distintas opiniones encontradas de investigadoras como mi querida amiga ginneta candelario de la universidad de la universidad de mis cole que está haciendo una amplia la investigación la investigación la más amplia para establecer que la el feminismo surgió en el norte en puerto plata hay otras investigadoras que dicen que el feminismo surgió en la costa este en san pedro de macorri y otras dicen que fue en santiago y unas últimas se plantean que fue aquí en la región sur porque realmente norte sur siempre estuvo en tensión en la república dominicana el sur conservador el norte liberal y santiago medio conservador entonces las mujeres que lograron categorizar que era necesario el sufragismo fueron aquellas que pertenecieron a clases privilegiadas y que pudieron acceder a la educación formal porque existían mujeres que fueron educadas por sus padres que eran togados abogados en el siglo 19 y otras que si pudieron inscribirse en institutos de finales del siglo 19 entre ellos el instituto de socorro de rosario sánchez y el instituto de señorita de salome ureña pero habían muchas que desde 1844 perdón desde 1845 pudieron acceder a una educación a través de las escuelas de niñas que tenían su manutención por la subvención de los ayuntamientos pero lo cierto es que las mujeres que lograron acceder a la educación formal en las escuelas escuelas normales llamadas maestras normales humanistas fueron la que pudieron en ese intercambio o correlación de pensamientos de ideas o de querellas de la época porque el sufragismo es una querella de la época trazaron la ruta el camino la senda para motivar que sus iguales las mujeres comprendieran que no podían vivir entre frivolidades como decía Abigail Mejía y es en el siglo XX cuando ya existen aproximadamente más de 900 maestras normales graduadas en distintos puntos de la geografía nacional que se hace la cruzada del sufragismo que era al mismo tiempo hacer que las otras comprendieran que existían otros parámetros otras fuentes de formación y otras maneras de tener vida por ella misma porque lo que requiere la mujer es tener la identidad porque las sufragistas lograron que las dominicanas tuvieran una identidad no la identidad no la identidad que le daba el patriarcado o el imaginario masculino y la identidad era asumirse como mujer y lograr a través de lo que se conoce afidamento que es el reconocimiento de la jerarquía de la autoridad de las mujeres que no anteceden que actuaran políticamente y hubo varias maneras de actuar políticamente la primera fue la tribuna pública es decir la prensa la revista donde escribían artículos el otro medio fueron las aulas donde ella adoctrinaban a sus alumnas y el otro medio fue la participación activa por ejemplo en junio de mil novecientos veintidós las alumnas del instituto de señorita salome ureña que dirigía en ese momento luís o sema pellera no marcharon en lo que era la avenida del oeste que la actual avenida independencia vestida de blanco contra la invasión norteamericana se puede decir que esa marcha de junio de mil novecientos veintidós fue la primera marcha pública de una mujer y la segunda marcha fue en mil novecientos treinta en febrero con abigail mejía a la cabeza cuando se trataba de revalorizar los padres de la patria porque en la década del treinta sucedieron muchos eventos vinculantes a lo que es la idiosincrasia dominicana pero realmente el sufragismo fue impulsado por abigail mejía junto a otras mujeres entre ellas celeste uo sigil florepe viuda calvonel delia weber el lila mena y una serie de mujeres que se educaron en cuba y nueva york en barcelona en ginebra en curazao en holanda y en inglaterra y se encontraron con sus iguales y sus hermanas cuando ellas retornaron a la república imbuida de lo que eran el avance del siglo veinte hablando cuando te escuchaba recordando esa imagen de las mujeres en la ventana de la puerta para adentro estaba pensando en una expresión que leí de gabriel garcía márquez que decía que lo que más lo impresionó de llegar a bogotá porque venía del caribe colombiano de llegar a bogotá fue encontrarse a toda esa horda de hombres en la calle porque él no vio ni una sola mujer en la calle en ese mil novecientos cuarenta y tres cuando llegó por primera vez a bogotá o sea que que esa condición de las mujeres para adentro era prácticamente en toda américa era la normativa era la normativa tanto es así que había una normativa que lo que se llama código no escrito de que las viudas no asistían al sepelio del decullo del marido no asistían tú te tomas y ve las revistas de la época entre ellas la revista blanco y negro y hay muchos sepelio de muchos patriotas y tú no ves una sola mujer en esas apoteosis pública ni mencionan la viuda del prócer tar asistió al sepelio no la viuda por ejemplo del prócer espallá de francisco espallá vivió su lamento sus congoja en la casa no asistieron a los sepelios ni de los fusilados ni los que murieron en servicio de la patria ni lo que después de una larga vida bajaron al sueño eterno todavía en los años 60 es notorio que las viudas tú no las viudas tú no la encontrabas en los sepelios porque no estábamos llamada a la vida pública hay una cosa importante dentro de todo ese contexto pensando en la época en que ya nosotras llegamos al sufragio que por ejemplo pasaron más de 20 años para que por ejemplo las españolas pudieran votar y dentro de ese contexto me gustaría resaltar o que tú resaltaras el papel de Abigail Fernández Mejía de Abigail Mejía me estaba acordando de su hijo que fue mi maestro a quien le guardo mucho cariño cómo pudo ella tener ese papel y me gustaría también que comentaras cómo pudiste tú de alguna manera hacer la albacia de los documentos de la documentación de Abigail fíjate Abigail Mejía era hija de Juan Tomás Mejía y Cotes que fue varias veces ministro en el siglo XIX de varios presidentes fue el ministro de instrucción pública en uno de los gobiernos del presidente Ulisero el hermano de Abigail Juan Tomás Mejía Feliú era ministro de Justicia su hermano Feli Evaristo el alumno predileto de Eugenio María de Hostos y su hermano Luis Feliú perdón su primo Luis Mejía Feliú detractor de Trujillo o sea Abigail Mejía desde niña olió respiró las cosas del siglo los trajines de la época podemos nosotros hacer una extrapolación y decir que desde niña escuchó hablar de políticas de asunto de estado Abigail sale con su madre y sus hermanos en 1908 de la República Dominicana luego del fallecimiento de su padre y está ya hasta mayo de 1919 en Barcelona fue una mujer que escuchó que vio y que vivió porque tú puedes tener todas las lecturas pero sin experiencias no puedes pasar balance ni puedes comparar se habla que el ambiente influye en la persona y creo que es así que ese ambiente político de una familia más el ambiente cultural industrial y sobre todo de ser la primera economía de España y que sucedía lo que era la primera internacional socialista en ese momento en Europa Abigail tomó de todas esas fuentes que era su vida era su realidad y formó su carácter y formó su conciencia porque tal como he explicado ella fue la primera periodista transnacional de la República Dominicana la primera mujer que ejerció como reportera desde la vanguardia de Barcelona al periódico La Información imagínate tú tener que mandar cables de prensa para que te publicaran un artículo en 1920, 21, 21, 23 eso nosotros que somos de este siglo no nos podemos imaginar ni tener una idea de qué era la República Dominicana entonces con una población eminentemente analfabeta y donde el casco histórico de lo que es la ciudad colonial era una especie de vecindario donde todos se conocían imaginar un viaje a vapor de 21 días que era el viaje desde que tú salir de Puerto Plata y llegar a las costas de Cádiz en un vapor nosotros no pensamos en esto de momento y estas mujeres se hicieron a la mar, fueron trasatlánticas fueron mujeres que se asumieron porque necesitaban ver Abigail Mejía lo decía, mira con tus ojos todo y la manera en que el ser humano desde que nace viene al mundo es para ver la luz por eso se dice que alumbramiento, vio la luz de la vida y el ser humano el primer conocimiento después del corazón de la palpitación de su corazón con la madre es cuando ves la luz del mundo y viene a este espacio donde tiene que socializar, donde tiene que hacer nuevos aprendizajes que no es el aprendizaje de esa existencia en el vientre de la madre y Abigail lo que vio y bebió fue mundo, cultura, pensamiento, transformaciones y a ese fue el mundo que hizo que dentro de ella existiera una palpitación especial sui generis y ella asumiera ese liderazgo que les cotó prácticamente la vida porque falleció a los 45 años Wow Bueno Ilonca, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde y sobre todo porque con tu palabra abres nuevos horizontes de pensamiento y de amplitud de visión no solo en nosotras sino en todos los que nos están oyendo en este momento Bueno, agradezco que vine al programa del señor Mariotti porque tú eres de Monteplata y estuve en Monteplata hace 5 años y allí me interesó un pequeño turque y sismo de ir a donde se presume es la tumba del cacique Enriquillo pero sé que está a Vallaguana y en Vallaguana, en esa iglesia del Cristo, de los milagros están tumbas de mujeres del siglo XVIII y XVII porque las mujeres de Vallaguana con esto de la depoblación de Oviedo en 1605 y 1606 esas mujeres fueron las que construyeron el antiguo cabildo de Vallaguana y eso requiere una gran investigación del aporte de todas esas mujeres en Vallaguana había una mujer de la colonia riquísima Fautina Pantaleón y fue Fautina Pantaleón quien hizo las primeras donaciones para que se construyera la iglesia del Santo Cristo de los milagros de Vallaguana y es un tema pendiente para Charlie Mariotti y el equipo de Charlie Mariotti aportar como mecenas que se haga esa revalorización histórica y Vallaguana además de ser un lugar, un punto de fe, de creencia se sepa que ahí hay la primacía de las mujeres de la colonia que por primera vez tuvieron vida pública y de los cabildos porque esas mujeres de Vallaguana impulsaron que todos sus hijos fueran regidores y tenían un poder extraordinario esa investigación se puede hacer en el Archivo General de la Nación que está en el fondo de Vallaguana Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad que es súper leccionador aprendimos muchísimo y sé que todo el público debe estar sumamente emocionado con todo lo que se ha dicho aquí Seguimos ¡Gracias!